Salió el negro Juan Dejando atrás muerta su bien amada Porque la encontró en los brazos de su amigo Porque la encontró en los brazos de su amigo Al que le confió su familia y su bohío Había huracán, lo sorprendió la borrasca No quería amar, quería que el mar se lo tragara Ya no regresó, a su amor había matado Porque a su ilusión la amistad había traicionado No podía ver el llanto su alma cegaba No podía ver que el llanto su alma cegaba Siempre hizo el bien y a su amigo estimaba Muy a su pesar, su amor le jugó mal Muy a su pesar, su amor le jugó mal Y la sangre de ellos con rabia junto a su puñal En noches de luna a Juan se le ve en su cayuto Se oye su cantar, llorando su alma en pena Porque supo amar, mandó y buscó la muerte Creyó en la amistad y en ella no tuvo suerte Qu Dominique Anhiñongo Department епis Fac出来 de Lo Todo Lo 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 Le